Es posible que sepas un montón de datos absurdos sobre Pikachu, quizás sepas que el personaje original era un poco distinto, o su pasión por el Kepchu, con todo es posible que no sepas estos datos sobre el personaje de la serie de anime. Cuando Ikuyo Tani hizo la entrevista de trabajo para el papel, no tenía la idea de la popularidad de Pokémon, había carteles de Pokémon por toda la habitación donde hicieron la audición, y les dijeron que los personajes eran muy populares entre los niños, todo lo que pudo decir ella fue, oh, en serio, lo mejor es que el resto de actrices que se presentaron tampoco tenían idea de su popularidad. Se supone que Pikachu aprendía a hablar como si fuera un bebé, y así es como le interpretó al principio la actriz de este Pokémon, pero unos meses después, los productores le dijeron a la actriz que el personaje nunca iba a hablar, en su momento se decepcionó un poco, pero luego pensó que como Pikachu no habla japonés, todos los niños del mundo pueden oír la voz de la actriz. Así que le agradó la idea, hace mucho ha renunciado a la idea de que Pikachu llega a hablar japonés alguna vez. Pikachu si emite otro sonido, al principio de la serie había una escena en la que Pikachu bosteza, pero se supone que no tenía que emitir ningún sonido, así que en vez de Chu, la actriz hizo un sonido de bostezo. Ese sonido se ha convertido también en la manera que tiene Pikachu de llamar la atención cuando lo necesita, es algo que no hace muy a menudo, y por eso es muy especial para el mundo de Pokémon. Los productores querían que Pikachu fuera macho, cuando se publicó el primer juego, los Pokémon no eran machos ni hembras, pero en la segunda versión se comenzaron a distinguir sexos. Los productores pensaron que Pikachu debería ser chico, porque si fuera chica, podría cambiar la relación entre Pikachu y Satoshi, Ash Ketchum en el resto del mundo. Nadie estaba de acuerdo con ello, así que la actriz pidió que en la versión inglesa se sustituyera el He o Chi por It, para los que no saben, He o Chit es él o ella. El guión del personaje está escrito, pero los movimientos de la boca del personaje no siempre concuerdan con las palabras. Por ejemplo, cuando el personaje quiere decir algo como, ya te llaros, algo así como, hagámoslo o vamos allá, la actriz diría, pica Pikachu. Pikachu, al pesar de que este Pikachu es macho, la actriz de doblaje es una mujer llamada Ikutani, quien hace todo lo que habla Pikachu, y aquí te muestro un poco de ello. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!